¿Qué es la educación en la primera infancia? La educación en la primera infancia es fundamental porque no solo es un nivel educativo. A veces se reduce como a la primera etapa del sistema educativo en la mayoría de los países que conforman la región, pero es muchísimo más trascendente. Es un proceso intenso, potente para construir y edificar ciudadanía. Es un proceso donde existen todas las potencialidades, pero también existen todos los peligros y todos los alertas y riesgos que nosotros podemos tener. Entonces es una etapa que hay que colocar el foco porque hay que cuidar, hay que proteger, hay que acunar y que no es una responsabilidad solo de los padres y representantes, padres, madres, miembros de la comunidad, docentes, pedagogos, sino todos los que conforman las distintas sociedades civiles y creo que en general todos los ciudadanos deben tener su foco en el origen de la vida, porque de alguna manera el cierre de la vida dependerá de lo que es el inicio. Cuando abordamos las primeras infancias, el sostén, la plataforma, el fundamento que orienta y es el horizonte de sentido de todo lo que hacemos en primeras infancias es el marco de los derechos humanos. Pero estos derechos humanos no son cualesquiera, tienen que ser todos los derechos. O sea, la intención es que el niño pueda tener un ejercicio pleno. En este ejercicio pleno existe el término de integralidad. La integralidad puede ser una cualidad de la calidad. Sin embargo, hay que tener alertas también en este uso de los términos porque integralidad no es totalidad. Y vemos que cuando abordamos las primeras infancias, también en muchos países de América Latina, pareciera que es la suma de áreas o suma de aspectos que juntos todos conforman la integralidad. Y también es muchísimo, hay que resignificar el término de integralidad, que trasciende la suma de las partes, trasciende los aspectos y la idea no es totalizar ni sujetar el sujeto, porque también asumiría un concepto de niño y niña que es exactamente lo contrario a lo que nosotros queremos abordar. Entonces queremos un niño y una niña que sea autónomo, que sea libre, que sea pleno. Y para ello tenemos que abordar la integralidad desde los derechos humanos, no para sujetarlo completamente, sino al contrario, para dejarlo en la libertad del ejercicio de su propia ciudadanía. Para garantizar que exista posibilidad de articulación y que de verdad el abordaje sea integral, creo que no existiría otra manera sino de generar las redes. Por eso es que en América Latina hay iniciativas que cada vez están creciendo muchísimo más, donde articulan cada uno de los niveles de gobierno, los municipios, los estados con la nación, independientemente del nivel rector que cada uno de ellos tengan según su constitución o según la ley orgánica de educación que les caracteriza. Pero la clave es poder planificar una agenda juntos, o mejor dicho, una agenda que nos una, que vea cuál es lo común, qué es lo común, qué es lo que nosotros queremos para las primeras infancias, pero también cuáles son los derechos de estas primeras infancias y igualmente qué es lo que las primeras infancias desean para sí. El niño y la niña en esta escala, en estos distintos espacios, debe tener un lugar privilegiado, debe estar en la toma de decisiones de las políticas, porque la idea no es trabajar la integralidad fuera de la integralidad. Es decir, que aquí se asume también ese término como un elemento de conciliación, de articulación, de conexión, con un horizonte común que nos puede definir. Creo que ese horizonte de concepción del niño y niña tiene mucho que ver también con estas posibilidades de interacción. Solo es posible interactuar en la medida que compartamos no solo una política, sino una concepción del niño y niña que sea coherente.